El Ministerio de Salud, en coordinación con pobladores de la zona, realizaron una jornada de fumigación en las comunidades Arenera 1 y 2 y Playa Metalío del municipio de Cajutla, en Sonzonate. Con el objetivo de disminuir la proliferación de zancudo que en este momento hay, es preventivo, siempre se le pide a la población hacer las actividades que corresponden en cada familia, evitar que las pilas tengan larvas y mantener limpios los alrededores de su vivienda. Por el momento no tenemos casos de dengue, es en función preventiva. Estas actividades se realizan con el objetivo de prevenir diferentes enfermedades que puedan generarse con el aumento de zancudos en esta época del año. El personal de salud recomienda a la población tomar las medidas necesarias para evitar la propagación de estos insectos que puedan dañar su salud, desinfectando pilas y barriles y evitando mantener recipientes o botes con agua a sus alrededores. Desde Canal 20 y Metalío, para Informativo 16, Oscar Arteaga.